Son las campanas, se levanta el consejo y la corte triunfa. Se da el paso, que se doblen las rodillas ante el Rey de la creación, toda la majestad. Y todo el amor, amor inmenso, roca eterna. Gloria a ti, gloria a ti, amor inmenso, roca eterna. Gloria a ti, gloria a ti. Te damos gloria. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Tú eres el que nos invita a estar aquí, contigo, a tus pies, para adorarte, para reconocerte como nuestro Salvador. Bendito seas, Señor. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Alabanza y gloria a ti, Jesús. Adorado seas. Adorado seas, Señor. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos disponemos para entregar el corazón, la mente, todos los sentidos, para entregar el alma a Cristo porque está vivo y hoy está enfrente de ti. Míralo, contémplalo, adóralo en su máxima expresión, adóralo en espíritu y en verdad. Cantamos adorando y glorificando a viva voz a nuestro Dios. Amor inmenso, roca eterna, gloria a ti, gloria a ti. Amor inmenso, roca eterna, gloria a ti. Gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Gloria y alabanza a ti, oh Dios mío y Señor mío Gloria y alabanza a ti que te tenemos enfrente Gloria y alabanza a ti, oh Dios, que tenemos el privilegio enorme Que alegría siente mi corazón, oh Jesús Que alegría siente nuestro corazón, amado Jesús Dios nuestro, amado nuestro, esposo del alma Jesús de Nazaret Gracias por hacerte presente, oh Dios Gracias por dejarte mimar Gracias por dejarte consentir Gracias por dejarte adorar Gracias por permitir que estemos aquí postrados ante ti Porque no hay nada más especial en la vida No hay nada más excelso que adorarte, que alabarte No hay nada más grande que tener un momento junto a ti Mis hermanos que nos ven, que ven a Jesús ahí en su pantalla Que no te sea indiferente, que sueltes todo lo que estés haciendo en este momento Y puedas postrarte, si no puedes hacerlo físicamente Al menos espiritualmente, podemos postrar el alma Arrodillar el alma ante Jesús, hacer esa reverencia interior Si acaso no puedes porque nos estás mirando en algún dispositivo Que Jesús no pase por tu vida sin que te hayas enterado Que no desperdicies este momento tan grande, tan poderoso Que no desperdicies el momento de adorar al sumo y eterno sacerdote Al dador de los dones, al dador de la sabiduría Al dador de todo cuanto hay Porque el Padre lo ha dicho Porque las Sagradas Escrituras lo dicen Jesús lo dice Todo cuanto pidieran al Padre en mi nombre Le será concedido Y hoy mientras te adoramos Oh Jesús Hoy suplicamos Mayor presencia tuya en nuestras vidas Porque teniéndote a ti Lo tenemos todo Nada, nada, nada puede separarme de ti Nada, nada, nada puede separarme de ti Nada, nada, nada puede separarme de ti Nada, 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 amor inmenso, roca eterna Gloria a ti Gloria a ti Amor inmenso, roca eterna Gloria a ti 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 Jesús Gloria y alabanza a Cristo Jesús Gloria y alabanza al sumo y eterno sacerdote Gloria a ti Jesús desde lo más hondo de nuestras almas Gloria a ti oh Dios que vives y reinas Gloria a ti Jesucristo Alaba y glorifica a Cristo hermano, hermana Haz de este momento lo glorioso que es Permite que así sea en tu vida Dale la gloria a Cristo, bendícele, alábale Atrévete a ser detallista con Jesús Atrévete a decirle esas palabras que brotan desde lo más hondo de tu corazón Decirle yo te amo Jesús Yo te amo Maestro Yo sin ti no soy nada Todo mi haber, todo mi acontecer es para ti Hazlo, haz ese ejercicio Atrévete a cultivar una relación personal con Cristo Atrévete a crear una historia de experiencias con Cristo Adorándole Alabándole Diciéndole yo te amo Hablándole como ese Dios vivo que está ahí Yo te amo Jesús Yo te amo y en nombre de toda la iglesia Por la intercesión de todos los santos De manera especial Nuestra madre Tu madre carnal y espiritual nuestra Que está aquí presente Porque donde quiera que se adora A su hijo, ahí ella está Por la oración de toda la santa iglesia Por la oración de toda la santa iglesia En este momento oh Jesús Nosotros aquí El diácono Nuestra hermana Teani Nuestro hermano cantante Yo misma Todo el canal Toda la iglesia Las eucaristías Celebradas en este momento Las ponemos a tus pies Unidos a un solo corazón Y traemos ante ti oh Dios Al santo padre Los santos nos dicen Que todos los días Deberíamos orar por el papa Deberíamos orar por la iglesia Y nos descuidamos El mejor momento para hacerlo Es ante ti Y hoy con toda el alma Ponemos al santo padre Su salud Su corazón Su protección Toda la iglesia Toda la jerarquía de la iglesia Todos los sacerdotes Religiosos Religiosas Diáconos Laicos Todos aquellos oh Dios Que tienen esa misión Que tenemos La misión de Comunicarte De llevarte a los demás Bendice oh Dios Tu iglesia Protege Exorciza Libera tu iglesia Oh Dios de la gloria Libera tu iglesia Guardala Presérvala El director de este canal El padre Kennedy Concédele la sabiduría Las gracias Esos dones Que solo tú puedes dar Para seguir guiando El corazón La mente La salud De nuestro arzobispo Monseñor Francisco Osoria Nosotros lo ponemos A tus pies Y todos ustedes Hermanos Que se unen A este momento De adoración Tus intenciones Hermana Hermano Que nos escuchas Tú que crees Que tu cáncer No tiene solución Tú que crees Que tu epilepsia No tiene solución A ti que te han dado Los últimos días De vida Tú que no tienes Donde vivir Tú que estás esperando Ser madre Ser padre Tú que estás Desesperado Porque has perdido El deseo De vivir A ti Dios Hoy te dice Que él tiene La última palabra Y que en este momento Levantando tus brazos Y pidiendo a Dios Que se manifieste En tu vida Toda tu vida Comienza a ser sanada Porque Dios Es el Dios Del poder Es el Dios De lo imposible Todo es posible Para el que cree Todo es posible Para Cristo Jesús Tu enfermedad En este momento Sale de tu cuerpo Y de tu mente Por el poder De Cristo Jesús Tu depresión sana Tu vida Tu vida es liberada Tus finanzas Son liberadas Tu economía Porque Dios Lo provee todo Lo llena todo Porque él Lo exorciza todo Solo cree Detente ante el televisor Y acompáñanos Elita a los que elige No elige a los capacitados Solo tienes que postrarte Que adorarle Que entregarte Tú que nos ves Desde la cama De un hospital Dios pasa tu mano Jesús camina Ahí a tu alrededor Tú que has perdido Tantos familiares Y estás deshecho Jesús hoy tiene Misericordia contigo Las almas del purgatorio Reciban Gracias especiales Por esta adoración Adoramos a nuestro Dios Adora, adora a Dios Señor tú tienes Palabras de vida Alabado sea Jesús Señor tú tienes Palabras de amor Dime a dónde iré O a quién buscaré Dime a dónde iré Dime a dónde iré Si tú tienes Palabras Palabras de vida Ay, dime a dónde iré ¿O a quién buscaré? ¿A quién buscaré? Dime a dónde iré Sin ti Solo a ti, Jesús Solo a ti, Jesús Solo a ti, Jesús ¿A dónde iremos, oh Dios? Y no a ti Bendito, Dios ¿A dónde iremos, oh Dios? Mi corazón se rebosa De un amor tan grande Bendito, Dios Mi corazón se rebosa De una certeza Tan plena En ti Que nos falte todo, Señor Menos tú Bendito, Dios Y aunque mis ojos lloran Pero lloran de alegría Lloran de alegría Por haberte conocido De alegría, Señor Porque a dónde iremos Si no a ti Dime a dónde iré O a quién buscaré O a quién buscaré Dime a dónde iré Sin ti Dime a quién iré O a quién buscaré Dime a dónde iré Si tú Tienes Palabras 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 de vida Dime a dónde iré A dónde iremos A dónde iremos, oh Dios A dónde iremos, Jesús A escondernos en la llaga De tu costado abierto A sumergirnos en la llaga De tu costado Ahí Ahí es donde mejor estamos En tu presencia A tu lado Cobijados por ti Déjate cobijar por Cristo Déjate tocar por Cristo Permite que una gota De su sangre De esa sangre y agua Que brotaron de su costado Caigan sobre tu vida Liberándote de esa enfermedad De ese tormento De todo eso Que hoy te roba El no poder confiar El no poder ver a Dios Porque sólo Dios Puede devolverte La alegría de vivir La alegría de servirle Y de estar en su presencia Vamos a ti, Jesús Vamos a ti Y llevamos A tus pies Y a través del regazo De María Santísima A cada uno De nuestros hermanos Que se comunican Aquí en Televida En esta familia Nuestra familia Suplicando oración Y nosotros la traemos Ante ti Con todo el corazón Traemos a la familia Mapa Trinidad A Mercedes Vázquez, Jesús La familia Vázquez, Paulino A Pedro Marcial A Enríquez Fría A la familia de la Cruz Frías A Felipa Vizcaíno, Dios A Camilo Delgado A Virgilia Ferreira A la familia Regalado Vizcaíno Al hermano Severino Vizcaíno A la familia Sosa, Jesús A Lelo Pacheco A Inés Pacheco A Elsa Mesa A la familia Mesa Villar Al hermano José Ureña A Sonia Bautista A Ney Rodríguez A Ángela Marte A la familia de León Turbí Todos ellos, Señor Por sanación Ellos piden que tú les sanes, Jesús Ellos piden que tú les liberes, Jesús Ellos piden conversión Ellos quieren amarte más Seguirte más Que este momento de adoración y gloria para ti Vaya en auxilio De todos aquellos Que necesitan también ayuda Y que no han llamado también Por ellos suplicamos Por ellos pedimos Y por ellos Seguimos adorándote A viva voz Con toda el alma Y con todo el corazón Amados somos La novia Y venimos Estar junto a ti Queremos amarte Queremos amarte Amados somos La novia Y venimos Estar junto a ti Estoy engalanada Para recibirte Te adoramos Te bendecimos Te adoramos Te adoramos Te bendecimos Te adoramos Te adoramos Señor Te bendecimos Así como se prepara Bendito miguelas A la luz Bendito eres gloria que te adoramos Tu bendecimos Te adoramos Te bendecimos Te bendecimos, oh Jesús Te bendecimos y te adoramos con toda el alma Te bendecimos y te adoramos a viva voz Con todo el corazón Desde las entrañas, oh Dios Con todo nuestro ser te adoramos Con todo nuestro ser te glorificamos Bendito y alabado seas, oh Dios, gloria Alábalo porque vive Alábalo porque es un Dios El único Dios que lo merece Tu Dios, tu amado Jesús Jesús de Nazaret, como me gusta llamarte Como le llamas tú en la intimidad En tus momentos de oración Oh Jesús, Dios del alma Sumo y eterno sacerdote Míranos Míranos, oh Jesús Míranos con ojos de misericordia Míranos y ten misericordia, oh Jesús De cada uno de nosotros Misericordia para la humanidad Misericordia, oh Dios Para todos los jóvenes perdidos en el mundo En las calles Sumergidos en las drogas Misericordia, Señor Por las lágrimas de tantas madres Y padres Que desesperan, oh Dios Por ver a sus hijos perdidos Misericordia, Señor Para todo aquel Que está siendo objeto de trata de blancas Secuestrado Maltratado Maltratado Violentado, Señor Misericordia para todos los cristianos Perseguidos en el mundo Cristianos que son masacrados Por amarte, oh Dios Masacrados por querer comunicar tu palabra En lugares, Señor Donde no les es permitido Misericordia, oh Dios Misericordia para todos aquellos Que queremos seguir la obra Que queremos seguir trabajando Misionando Comunicándote Llevándote, oh Dios Para que otros tengan cada vez más sed de ti Para que otros te conozcan Para que otros te amen Como te amamos nosotros Porque te amamos, Jesús Porque yo te amo, Señor Amo mi iglesia Te amo, Señor Cuanto te amamos, Jesús Bendito seas, Mestre Es este sentimiento Que sobrepasa mi corazón Llegas a mi vida Cuando más te necesito Mi alma gritos te llamaba Y tú escuchaste mi clamor Hoy solo sé que Te necesito porque Yo te amo Yo te amo, Jesús Díselo tú también Con toda mi mente Con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Yo te amo Yo te amo, Jesús Yo te amo, Jesús Como jamás había amado Y por sobre todas las cosas Te amo, Señor Te amo, Señor Te amo, Señor Te amo, Jesús Te amo, Dios Díselo tú también Díselo desde tu corazón Díselo en verdad Desde tus adentros Con la conciencia plena De que estás en un momento sobrenatural Porque cuando estamos ante Jesús Nada es ni natural ni ordinario Todo es extraordinario Y lo que acontece en tu vida En este momento Es extraordinario Porque tu vida está siendo sanada Tu vida está siendo liberada Tus huesos Tu sangre Tu cáncer Tus mamas Tu pelvis Todo en ti está siendo sanado Por el poder del único Que todo lo puede Cristo Jesús Y yo te amo, Señor Y no hay palabras Y no nos cansamos de decirte Te amo Te amo, Jesús Yo te amo Con toda mi mente Con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Yo te amo Como jamás había amado Y por sobre todas las cosas Te amo a ti, Señor Bendito y alabado sea, Señor Que suene esa guitarra en alabanza Te alabamos, te adoramos, te bendecimos Te adoramos, Rey de Reyes Porque estás vivo Te adoramos y te bendecimos Por todos los que no te alaban Te adoramos y te bendecimos, Señor Gloria y alabanza Alabanza, alabanza Te recibimos, Señor Adorándote Toda la gloria y majestad a ti Excelso, majestuoso, poderoso Gloria, gloria, gloria Gloria a ti, Rey de Reyes Bendito y adorado Santo, santo Poderoso, majestuoso Protectoso, Dios Poderoso, Dios Poderoso, Dios Díselo, Maravilloso, Maravilloso ¡Maravilloso, Maravilloso! Maravilloso, Maravilloso Maravilloso, Jesús La gloria de Dios sobre ti Maravilloso, Jesús Maravilloso, Jesús Maravilloso, Dios Maravilloso Maravilloso, Señor, estar en tu presencia, Jesús, en esta hora, en este momento, Señor, en que tú, los rayos de luz, de tu gracia, de tu amor, ha alcanzado a tantas personas, Señor, a tantos necesitados. Tú estás aquí escuchando cada necesidad, cada petición, porque tu rayo de amor alcanza a la humanidad, aquello que han abierto sus corazones al amor eterno de Jesucristo. Bendito seas, Señor, gloria y alabanza a ti, Jesús, santo eres, Señor. Le diste pan del cielo, que contiene el sitio de leite. Oremos. Señor, que en tu Hijo Jesucristo nos diste el verdadero pan que descendió del cielo. Fortalécenos con este alimento de vida eterna, para que nunca nos apartemos de ti y podamos resucitar para la gloria en el último día. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Amén. Alabado sea Jesús. Alabado sea Señor. Así, con un fondo apropiado, nos disponemos para recibir la bendición suprema de Dios. Amén. Recibe a Dios. Amén. 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 Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el poderoso nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima, bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendita sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo Esposo, bendito sea San José su castísimo Esposo, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre de Dios María Santísima, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, danos Señor familia santa, danos Señor familias santas. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, a Jesús. Más informaciónes Más informaciónes